La trágica e inesperada muerte de Nicandro Díaz, ocurrida el pasado lunes tras un accidente en Cozumel, México, ha generado una lluvia de mensajes por parte de celebridades como Marlén Favela, Marjorie de Sousa, Araceli Arámbula y prácticamente todo el gremio televisivo. Pero ninguno ha conmovido tanto como el que ha publicado Mariana Robles Ortiz, pareja del productor mexicano, quien a quien debemos telenovelas clásicas como Carita de Ángel, Destilando Amor, Vivan los Niños, y decenas más. Gracias por todo, mi amor. Dueles, dueles mucho, exclamó Robles rota de dolor en un post publicado a primeras horas de este miércoles. El mensaje va acompañado de un carrusel de imágenes del productor mexicano en Nueva York, nadando y en la playa y llevaba la canción Only Love Can Head Like This de la cantante Paloma Fight como fondo musical. La relación entre ambos no era ampliamente conocida, señalan fuentes en México. Y aunque la conductora del programa de Locas Enamoradas no solía colgar fotos al lado de su pareja, si solía colgar fotos de programas del productor invitando a su público a sintonizar sus producciones.